Perdón la espera, nos estábamos acomodando, tenemos hoy muchos invitados. Qué bueno, me da mucho gusto, desde San Miguel Allende están con nosotros representantes de varias organizaciones, organizaciones de la sociedad civil que han confluido en un solo tema, que es el tema de movilidad y de respeto a la opinión ciudadana por parte del gobierno que está por terminar y del que va a empezar ahí en San Miguel Allende. Me acompaña Susana Alonso, que ella viene, integra, es representante de la organización Preservación de San Miguel de Allende, Asociación Civil. Un amigo y conocido de nosotros, el abogado José Luis Vargas, quien es integrante de Yo Soy San Miguel, Asociación Civil. Muy activos en San Miguel desde la sociedad civil, me da gusto. El Ezar Romero es abogado y también representa la organización San Miguel Patrimonio de la Humanidad. Así es, así es el nombre correcto. Y Rodrigo Treviño, que también regresa con nosotros, he estado aquí otras veces, del Observatorio Ciudadano de San Miguel Allende. Ya hemos platicado muchas veces de la problemática de la ciudad y cómo en San Miguel Allende hay una gran participación, a veces no escuchada por sus autoridades. Bueno, pues vivieron una consulta pública con unos resultados adversos a los intereses que muchos ciudadanos han manifestado y con una peculiaridad ahí donde se concentró en muchas casillas del medio rural la postura que el municipio estaba impulsando de establecer un plan de movilidad. ¿Quién quiere empezar a platicarme qué ha pasado a partir de entonces, de que ya esta consulta se conoció y se aprobó? O de cualquier otro tema vinculado. Susana, por favor. A mí me gustaría informar que somos ciudadanos y queremos participar para ayudar mutuamente, tanto el municipio como nosotros, en mejorar nuestra ciudad. Estamos preocupados por todo lo que está sucediendo y queremos que se nos tome en cuenta para ayudar, repito, a que se mejore todos los problemas que vemos. Y dentro de cada asociación civil, yo represento a Preservación de San Miguel de Allende, hay especialistas que tienen la capacidad para poder contribuir en cada tema. Ahorita está el tema de la movilidad muy importante en resolver, pero que también vemos que no se nos toma en cuenta. Entonces queremos que suceda el mutuo apoyo para poder resolver los problemas juntos. Bueno, y aquí lo que ocurrió es que alguien podría decir, bueno, pues sí, les consultamos, hicimos una consulta pública, un poco parecida a la de López Obrador con el aeropuerto, ¿no? ¿Cómo se va a opinar el tema sin un conocimiento técnico? Que es lo que dice Susana. Hay expertos que sí pueden hablar del asunto. No sé quién me quiera platicar qué pasó con esa consulta. Ya lo hemos hablado con José Luis, pero alguien más. Sí. Bueno, muchas gracias, honor, antes que nada, por permitirnos llegar a todo tu auditorio. La verdad es una forma en que nosotros los sanmiguelenses tenemos de que sepan nuestro sentimiento, nuestra manera de pensar, porque en San Miguel de Allende pareciera que no pasa nada. O sea, no hay medios de comunicación que tomen en cuenta a la población. No existe lamentablemente un periódico que considere profesionalmente el sentido localmente de lo que los sanmiguelenses piensan. Y todo se ha manejado afortunadamente por las redes sociales y por la boca a boca que tenemos en poblaciones todavía como San Miguel de Allende, que a pesar de que es reconocido a nivel internacional, pues todavía somos un pueblito. Digo, desde mi punto de vista, el sentido de la relación y de la convivencia social que tenemos. Y respecto de lo que decías, pues es muy triste porque se supone que el ayuntamiento son nuestros representantes. Sin embargo, los pocos conocidos que pudiéramos sentir al interior del ayuntamiento de nuestros regidores no nos dicen nada, no sabemos cuándo nació este problema, efectivamente o realmente. Pero una cosa muy importante, las instituciones de carácter social en San Miguel de Allende no se están respetando. Y a nivel federal tampoco, porque nosotros estamos aquí para que se respeten esas instituciones. En principio, San Miguel de Allende tiene cuatro nombramientos que lo hacen una ciudad excepcional. Que el primer nombramiento fue dado allá en el 39 como ciudad típica, que muy poca gente lo sabe, pero sigue este nombramiento. Luego el nombramiento de San Miguel de Allende, zona, monumento histórico nacional. Que con este motivo, obviamente que el grado de excepción de la competencia en San Miguel de Allende permite reconocer que es una zona federal. En Machu Picchu, por ejemplo, o en Cusco, cuando entras a la zona declarada monumento histórico, dice, estás entrando a la zona monumento histórico nacional. Por lo tanto, estás en una jurisdicción federal. O Teotihuacán. O Teotihuacán. Bueno, es igual en San Miguel. La gente no lo sabe, pero así es. Y la autoridad, yo creo. No lo sabe la autoridad tal vez, porque jurisdiccionalmente hablando, en esa zona, la que impera es la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. Por eso el Instituto Nacional de Antropología es autoridad. Ahí es autoridad del INAH. Sin embargo, nosotros hemos platicado con el director del INAH a nivel federal y no sabe nada. O sea, quiere decir que... O sea, hizo un plan de movilidad que implica muchas cosas. Entonces, poner parquímetros... Pero no tiene sustento. No tiene sustento jurídico. Con una empresa que va a cobrar un buen dinero por eso. Rodrigo, ¿quieres hablar? Pues me gustaría decir que el director nacional del INAH no es el único que no sabe nada. Los ciudadanos tampoco. El plan de movilidad que supuestamente se consultó hace dos semanas, nunca se ha publicado. Es más, nosotros como ciudadanos fuimos a la Oficina de Acceso a la Información a pedir el plan de movilidad para verlo, para poder leerlo y opinar, y nos lo negaron. O sea, cuando fueron a votar, ¿no va a ser sobre la base de dos o tres eslogas? Era sobre la base de beneficio sí o no. Que interprétenlo como ustedes quieran. Pero no hemos visto el plan de movilidad. Yo no puedo ni siquiera juzgar. A lo mejor es maravilloso el plan de movilidad, pero no lo hemos visto. ¿Pero si no es motivo para un amparo abogado? Ustedes estaban analizando eso. Sí, la vez pasada me preguntaste acerca de las cuestiones legales, Arnoldo, y ya ves que te pedí que no nos... Ah, porque era estratégico. Era estratégico. Pero mira, lo que pasa es que, hablando en general, este famoso plan de movilidad o esta molestia que nos está causando a toda la sociedad, porque por eso vine esta vez en representación solamente de Yo Soy San Miguel, pero estamos conjuntándonos ahora sí como sociedad civil, que sí opinamos, sí sabemos de lo que estamos haciendo, sí sabemos lo que está pasando en nuestra ciudad, bueno, algunos de nosotros. Y, ok, el punto es el siguiente. Nosotros ya tenemos, y lo analizamos completamente, por todas partes, ilegal, no solamente el plan. Hay un contrato, hay un contrato que se firmó por el presidente, el presidente con licencia, Ricardo Villarreal, se firmó en enero, fíjate, en enero del 2018, se firmó este contrato ya con la empresa que va a manejar los parquímetros virtuales. Antes de la consulta. Antes de la consulta, antes de todo. También el plan de movilidad se erigió, se creó un consejo de movilidad. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, todo eso es lo que se va a atacar. Se va a atacar la verificación del contrato, se va a atacar desde el inicio el acuerdo del ayuntamiento, se va a atacar también esa famosa consulta pública que se realizó, se van a hacer acciones colectivas en base a las afectaciones a los derechos colectivos de la humanidad, en este caso representados por el licenciado Eleazar. Entonces, por eso era la cuestión. Hay todas partes, y esa es la conjunción que estamos realizando, cada uno de nosotros va a hacer una acción legal, porque todas son válidas y no chocan una con otra. ¿Están aquí representadas todas las organizaciones o hay más todavía? No, hay muchas. Hay más. Usted, platíqueme de eso, porque veo que le importa mucho el tema de esta representación amplia que tiene. Sí, de las asociaciones. Bueno, en San Miguel hay cerca de cuántas asociaciones? 130. 130 asociaciones civiles. Es el municipio con más asociaciones civiles de todo el estado de Guanajuato. Por el interés, por la participación ciudadana. Yo pienso que los ciudadanos realmente debemos de cambiar, no estar esperando a que solamente el gobierno traiga el beneficio de cambiar tantas cosas. Yo creo que con la participación mutua se puede hacer el cambio y realmente hay ese número de asociaciones por el interés de los ciudadanos. Entonces, pues estamos pidiendo que se nos respete en primer lugar y que se nos haga caso en todas las sugerencias que podemos hacer para hacer muchísimas mejoras. Eso hasta ahora no ha pasado con el plan de movilidad. No ha sucedido. Hay un consejo de movilidad. ¿Se sienten representados las organizaciones de la sociedad civil en este consejo? No. Pero además volvemos a la cuestión ciudadana y de transparencia, porque yo creo que la transparencia es la base de que podamos trabajar juntos ciudadanos. ¿Es el mejor freno a la corrupción cuando hay transparencia? Bueno, no entendemos por qué el plan de movilidad no lo podemos ver siquiera. Es tan maravilloso que nadie lo hemos podido ver. El contrato al que hicieron referencia también lo pedimos ver. Nos lo negaron igualmente. No sé con qué base. Yo aquí le pido al Instituto Estatal de Acceso a la Información. ¿No han litigado los que son abogados el tema ante YACID en otras instituciones? Sí, perdón, rápidamente, para no interrumpir a Rodrigo. Sí, nuestra asociación, yo soy San Miguel, ya interpuso un recurso, porque sí se solicitó la información, pero fue omisa el obligado a importarnos. O sea, parece una conspiración contra la sociedad. Es que si realmente es tan bueno el plan, ¿por qué hacen cosas buenas que parecen malas? Ahora, el contrato famoso, tristemente, no lo pudimos obtener por vea institucional. El contrato con la empresa de los baquímetros. Con la empresa Jajomar. ¿Cómo se llama? Jajomar. Jajomar. Y de hecho, le pido aquí al Banjón del Técnico, por vía no institucional, tenemos una idea de lo que dice el contrato. Y a lo mejor se lo pueden presentar. Tenemos imágenes, podemos verlas. O sea, conocieron el documento del contrato. Lo conocemos, pero no por vía institucional. O sea, no se hizo público opción. Lo que sí sabemos es que... Bueno, aquí somos expertos en filtraciones, así que no se preocupen. Entiendo que va a haber gente interesada también adentro en que esto no ocurra, ¿no? La verdad es que yo creo que gente con cierto... Nivel de conciencia. Nivel de conciencia. ¿Sí tenemos? Pregúntale. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que está firmado desde el 8 de enero. Entonces, esta zainete que hicieron hace dos semanas, ¿qué fue? ¿Y por qué no lo podemos ver? Yo pido a los que lo firmaron, y ahí está nuestro presidente municipal en funciones. Oiga, regálenos una copia. Si se puede. Pues ya no sé si... Ya lo tendremos que ver. ¿Quién firma? 5 de enero de 2018. Sí, pues más adelante. La consulta fue ahora, en agosto. En agosto fue la consulta. Por eso nosotros les debemos... Pero ahí está el licenciado Ricardo Villarreal García. Está el síndico, el licenciado Pablo Hernández. ¿Y Jajomar lo representa? ¿Mauricio? Se representa el director de Jajomar. ¿Cómo se llama? Mauricio... No alcanzo a leer. Bueno. También está el actual presidente municipal en funciones, Gonzalo. Rancés. Está... Mauricio Rancés Gómez. El tesorero municipal. Pues yo pediría, yo como ciudadano... No, es de San Miguel. Que estas personas hicieran una verdadera consulta que nos presenten a lo mejor en una pantalla grande con un proyector. Aquí está el contrato. Vamos a analizarlo y les vamos a explicar las bondades de este maravilloso contrato. Asumiendo que sea legal, que no me queda muy claro siquiera que esto sea legal. Pero asumiendo que sea, pues vamos a hacer una verdadera consulta pública sobre la realidad, no sobre beneficios sí o no. Pero si quiere una consulta pública, yo le pido al licenciado Pavel, es una persona creo que muy cabal y muy honesta, pues que nos lo explique, que nos invite a su... Por esta vía ustedes ya conocieron el contrato. Sí. ¿Y qué encuentran en el qué? Pues encontramos muchas ganancias a la empresa. Correcto. Y muy poco beneficio para el pueblo de San Miguel de Allende. Porque se quedan casi, como lo dije la vez pasada, casi con el 65% de lo que se recaude en los famosos parquímetros virtuales. Las calles de San Miguel tendrán un costo, por así decirlo, cualquiera que se estacione. ¿En cuántas calles del centro? ¿Cuántos cajones son? Le decía que son 1200 aproximadamente, pero mucha gente piensa que nada más es el centro, reloj, mesones, sumarán. No, se extiende hasta un barrio que se llama San Juan de Dios, se extiende hacia la colonia Guadalupe, se extiende casi acá hacia, le llamamos nosotros del Valle del Maíz, o sea, es muy amplio. En zonas residenciales. Entonces, y ahí tenía una observación que hizo el licenciado Eleazar, ahorita que veníamos en el camino, que decía, no es posible que vayamos a entrar a nuestra ciudad y que va a preguntar, bueno, ¿a dónde vas? Tienes que decir si vas al centro, porque tienes que acreditar primero que vas al centro para que te dejen entrar con tu vehículo y cuestiones de esas. Y él comentaba, ahorita que veníamos en el camino, no es anticonstitucional y es ajeno a todas las leyes de tránsito o de movilidad de toda la gente. ¿En sus declaraciones qué pretende este plan? O sea, me imagino que el discurso es mejoría de la situación. Lo que pasa es que en principio el 90%, el 99% de los sanmigleses no lo conocemos, porque no lo han publicado. Entonces, pues, obviamente que ellos podrán decir, bueno, es que ustedes solamente critican, pero no aportan. Pues, si no conocemos el documento, es difícil que le podamos hacer alguna adición o alguna interpretación del documento, porque no se conoce. Ahora bien, es muy claro, no existe ningún sustento jurídico. Aquí pedirle al presidente municipal, que es el que nos represente en el ayuntamiento y que le representa a toda la población, es abogado. Digo, lo menos que podemos esperar los abogados de nuestro presidente municipal, que creo que es una persona cabal, honesta. Entonces, se lo pedimos, señor presidente municipal, hacer uso de esa facultad que ustedes tienen para invitar a la ciudadanía a través de los medios legales correspondientes y platicar. No nos aferramos, un foro, pero verdadero, y que conozcamos el tema sobre el cual se va a tratar. O sea, nadie puede hablar de lo que no conoce, eso es imposible. Pero yo creo que estamos a tiempo que el presidente municipal invite a toda la ciudadanía a un foro real, serio, responsable de que efectivamente todos los sanmiguelenses comentemos, lo platiquemos, lo analicemos, y que seguramente que entre todos los sanmiguelenses vamos a encontrar la mejor solución al problema. Pero no podemos participar si no nos invitan, ¿no? Y es importante que el ayuntamiento también a los regidores ejerzan, ejerzan lo que son las funciones del regidor, porque pues también los regidores deberían de estar aquí con nosotros, porque nos representan en el ayuntamiento, tratando de conocer por qué se les pregunta y tampoco sabe nada. Entonces, es bien importante, hacemos un llamado al ayuntamiento a que se abran, a que efectivamente hagan lo que establece la constitución de una voluntad popular. El primero, la primera voluntad que existe en cualquier nación con un Estado moderno claro y soberano es el pueblo. Entonces, lo que deben de hacer es abrirse a la población, solicitar la opinión de la población. No nos oponemos por oponernos, pero no sabemos qué van a hacer. La consulta, ¿qué valor tiene? Tomando en cuenta todo esto. Ninguno. Ninguno. No tiene ningún valor, porque en principio no está normado ni el plebiscito ni el referéndum a nivel municipal. Pero sucede que tampoco a nivel estatal. Sí hay una ley de participación ciudadana. No, ley de participación ciudadana, pero el plebiscito no está normado, ni el referéndum menos. O sea, a nivel municipal no existe un reglamento de plebiscito, por lo tanto, todo lo que hagas de consulta popular o de solicitar la opinión en una votación directa, secreta, carece de todo fundamento jurídico porque no está regulado. No puede haber validez de una norma que no existe. Es imperfecto. Así es. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Está importando o está esto pasando? Mira, nosotros estamos muy contentos. Yo soy San Miguel Allende porque fuimos el movimiento que se creó en base a esto. Pero ahora estamos muy contentos porque efectivamente hemos tenido mucho contacto con estas asociaciones, con otras asociaciones que nos están apoyando, con las que hemos ya platicado. Nuestro presidente, hemos estado teniendo muy buen acercamiento porque ellos también los está afectando en su idea, en su objetivo que tenían como asociaciones. Preservar el centro histórico, preservar tradiciones, que la ciudad se mantenga como monumento histórico y tradicional. El mismo observatorio ciudadano que dice es que aquí las cosas no se están viendo muy claras. Entonces, ¿qué estamos haciendo como nosotros? Y si me permiten decirlo, el municipio atacó ya también al observatorio ciudadano. Hizo por ahí, ellos emitieron una carta de apoyo a los movimientos sociales como el de nosotros y por ahí les falsificaron la firma, el C, una carta completamente espuria. No hay otra palabra, no encuentro otra. Y se ve el ataque que están teniendo hacia las asociaciones. Y diseminada por comunicación social del municipio. Yo pensaría que nuestros impuestos deberían ser comunicación social para mejorar la sociedad, no para estar falsificando documentos. Pero aprecio entonces una pugna inexplicable entre gobierno y sociedad. Así es. ¿Hay intereses de la administración, el negocio por parte de ellos? ¿Suponen ustedes o esto es imposible saber? Pues yo creo que falta comunicación. Digo, lo primero que debe haber es utilizar los instrumentos de diálogo que establecen todos los ordenamientos legales, establecen un diálogo, una línea de comunicación cuando hay voluntad. O sea, es muy sencillo. Mira, te digo, en San Miguel de Allende existen 130 más o menos asociaciones civiles. Entonces, ¿por qué no llamarlos? ¿Por qué no invitarlos a un diálogo verdadero, directo? Pues no nos vamos a oponer por oponernos. Somos también muy institucionales en el sentido de defender los intereses sociales. Pero también somos personas que podemos escuchar, que sabemos escuchar porque tenemos la posibilidad de también escuchar a los miembros que forman nuestras asociaciones. Entonces, si hay un diálogo verdadero entre gobierno y sociedad, seguramente la conclusión y el destino de este plan de movilidad sería positivo para toda la sociedad. O sea, y hay normas internacionales, normas federales que no se están tomando en cuenta. Hace falta un plan de movilidad, no cualquier empresa. Sí, claro. Pero sí hace falta uno. Sí, hace falta. Pero es que este sea solo pretexto para el tema de los parquímetros, que todo se haya manejado como plan de movilidad, pero que el único interés es meter a esta empresa que va a producir recursos. Yo parto de la buena fe. Yo parto de la buena fe en el sentido de que tal vez no ha habido una reflexión de algún abogado al interior del ayuntamiento que sepa que antes de haber un plan debe haber una ley que lo soporte. Digo, no creo que no haya una abogada en el municipio que diga, oye, ¿sabes qué? Para que hay un plan debe haber una ley que le dé sustento jurídico al plan. Si no, ¿cómo? Ricardo Villarreal es abogado. Yo repito lo que dije. ¿Para qué hacer cosas buenas que parecen malas? Cuando se oculta el plan, cuando se nos niega a los ciudadanos siquiera verlo y leerlo. Cuando se hace una consulta, que por cierto no se anunció, yo me enteré un día antes por redes sociales que iba a haber tal consulta y nadie sabíamos ni de qué se trataba. Cuando el famoso contrato que se firmó siete meses antes de la consulta es secreto, pues esa opacidad nos da la idea de que hay gato encerrado. A lo mejor no lo hay, no quiero acusar a nadie. Pero si están haciendo un plan de movilidad para beneficio de San Miguel, entonces ¿por qué es secreto? Porque hay contra los sanmiguelenses. Bueno, movilizaciones, ¿qué va a pasar aparte de lo legal? Bueno, nosotros tenemos también una estrategia social. La primera ya son los frutos que estemos acá con estas asociaciones que nos están apoyando o que tienen ese mismo interés conjunto de que no se afecte más a la ciudad. Otro punto de convergencia que tenemos es que todos queremos transparencia. Queremos transparencia, queremos que la autoridad atienda a la participación ciudadana conforme nos están aplicando, como lo dije la vez pasada, los nuevos, ahora sí las nuevas visiones de las ciudades con gobierno abierto. Pero no vemos nada de eso. Por eso hemos conjuntado todas nuestras ideas y aquí estamos. Vamos a analizar, es eso, ahora el otro tema, vamos a analizar qué otras cuestiones sociales podemos hacer. Ya lo conjuntaremos, lo platicaremos con ellos para ver si es necesaria una movilización. Pero creo que más que allá, pues vamos a pegar nosotros sí a la ley de participación ciudadana. Vamos a buscar por ahí cómo participar nosotros sí legítimamente, apegados a derecho. Y para que la gente sepa... ¿Ya para una segunda consulta? Pues pudiera realizarse con la intervención del IEF, porque nada no lo impide. Nada no lo impide. Tendríamos que juntar el número de personas que sean necesarias y promover lo concerniente, Arnaldo. Pero eso es lo que debieron haber hecho ellos. Sí es importante que te lo diga. Yo sí, en lo personal, estoy muy contento, porque se está viendo que la ciudadanía sí está respondiendo o está tratando de que alguien les ayude a ser más ciudadanos, pues. De ejercer nuestros derechos, defender nuestros derechos y nuestra opinión, Arnaldo. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Susana, de Preservación San Miguel, ¿con qué podríamos ir cerrando? Bueno, pues es indispensable que se nos tome en cuenta. Hemos hecho muchas mejoras en San Miguel. Sobre todo, imagínate, en frente de la parroquia un McDonald's. Gracias al apoyo de los ciudadanos, evitamos que se pusiera el McDonald's en el centro histórico y se puso en una plaza comercial afuera de la ciudad, afuera del centro histórico, en donde no afecta, en donde puede estar. Con el Starbucks sí no pudieron. Bueno, eso fue antes de que estuviéramos nosotros. Pero es inevitable que las ciudades crezcan. O sea, pero debe de haber un orden, deben respetarse las reglas, las leyes. Para eso están, para respetarse. Entonces, eso es lo que pedimos, que se nos respete y que se nos dé la información que tenemos todo el derecho de pedir. Entonces, pues, si no se nos da, es lo que sucede ahora. Mucha desinformación. Claro. Además, el plan implica una serie de estacionamientos en las afueras de la ciudad para que no quiera pagar, deje su coche y tener que trasladarse en un transporte público, supuestamente, hasta el centro. Cosa que cambia la vida de todo el mundo, ¿no? Esa es otra de las cosas importantes. San Miguel de Allende tiene, obviamente, un crecimiento importante a partir de su vocación turística. ¿Dónde viven de esa vocación turística? Pues, tanto transportistas, taxistas, transportistas de los camiones urbanos, en fin, todo lo que se refiere al trabajo que, por la vocación de San Miguel, sucede. Pues, los transportistas no saben nada. Los transportistas no saben nada. No saben qué es lo que les va a corresponder. No saben si van a continuar entrando a la zona donde se van a establecer estas políticas. Pero toda esa gente, pues, al momento de sentirse afectada, va a reaccionar. Bueno, yo ya platiqué con Delfino Piña, que, por cierto, también en estas asociaciones está representado. Él es panista, un panista que fundó el Partido de Acción Nacional en San Miguel de Allende y varios otros que forman el Frente Amplio Cívico San Miguelense, también me dijeron que hablara su nombre, porque están representados, pues, todos, tanto partidos políticos como asociaciones importantes en San Miguel. Bueno, él es transportista y no sabe nada. O sea, es una falta de comunicación. No sé si es estrategia, no puedo decirlo porque no me consta. Pero lo que sí me consta es que no sabemos cuál es el propósito, hacia dónde quieren ir. Y lo más importante, que quede muy claro, lo que queremos es que sea lo mejor para San Miguel de Allende, pero para los sanmiguelenses y la gente que habita en San Miguel de Allende. No nos oponemos por oponernos. Queremos el beneficio de los sanmiguelenses. Imagínate que dentro de poco, así como decía el licenciado José Luis, necesitemos un salvoconducto para entrar a la ciudad. Eso sucedió cuando, en la época del virreinato, ¿no? Porque en México no hubo colonia, pero sí hubo virreinato. Se abolió cuando nos independizamos los salvoconductos. Fue en la primera constitución del 24, se acabaron los salvoconductos. Y ahora vamos a necesitar un salvoconducto para entrar a un patrimonio de la humanidad. Vamos, un ejemplo, que llegue una persona de Budapest. Oye, quiero entrar a los... ¿Dónde te vas a estacionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hotel? O sea, vas a necesitar dar todas esas explicaciones. Uno puede decir muchas cosas porque no sabemos qué es lo que quieren hacer. Les preguntaba, entiendo que hay un consejo de movilidad que tiene aparentemente representación de la sociedad civil. No hay. Platíquenme quiénes lo conforman, ¿no? No sé. Bueno, el Observatorio Ciudadano tuvo un lugar en ese consejo de movilidad de una persona reconocida internacionalmente por sus conocimientos en movilidad, una persona que viene de Europa. Y francamente, renunciamos al consejo. ¿Por qué? Yo nada más diría que por falta de profesionalismo. Esta persona nos daba reportes diciendo que se tomaban minutas, las que debían ir nunca iban. Y luego cuando había que votar algo, de repente llegaban un montón de directores que jamás habían asistido, pero que tenían voto. Y todos votaban en conjunto. Es una simulación. Es una simulación, exactamente. Y está ahí, por ejemplo, Lucy Núñez, exalcaldesa y dueña de una estación de radio. Por eso me dices que los medios de comunicación no están dando voz a esto. Bueno, lo que pasa es que yo no escucho, no he escuchado en ese medio de comunicación que expliquen y que digan cuál es el sustento jurídico, en qué se basa jurídicamente el plan de movilidad. Yo nunca he escuchado, o sea, ese plan de movilidad debe de tener un sustento jurídico en la Constitución Política Federal, en la estatal y en las leyes municipales. Y yo no he escuchado eso. ¿Qué tal si Javier Zavala, en su programa, aquí lo invito, lee el contrato? Para que todos los sanmiguelenses sepamos qué dice. Creo que eso sería muy útil. Lo puedo publicar en zona franca también. Pues me gustaría que también conozca a Javier Zavala. Él tiene una tradición de radio muy importante en San Miguel. Yo creo que puede hacer una gran contribución si en su programa agarra el contrato, lo lee y luego ya lo ponemos a analizar. Bueno, pues yo aquí encantado de la vida las veces que considera necesario venir a ver su opinión. Con mucho gusto los invitamos. ¿Qué habrá en los próximos días con respecto a esto? ¿Qué sigue en lo jurídico, en lo social? Sí, como te decía. ¿Hay alguna ruta? Sí, sí, mira, como te decía, nosotros ya atrasamos algunas rutas legales. El licenciado precisamente se está encargado de ello en alguna parte. Otras asociaciones civiles ya nombraron sus abogados que van a hacer uno de esos ataques a uno de tantas irregularidades que tiene toda esta cuestión, porque no es el plan de movilidad, es toda la cuestión de cómo se llevan los acuerdos del ayuntamiento, como te mencioné. Y aún más, y tengo que decirlo, por ahí, ustedes no lo han tocado el tema, nosotros sí lo vemos así, se ve mucha corrupción en ese tema, porque no lo podemos llamar de otra forma. Yo se pregunté que se vea negocio. Por eso, por eso preguntaste, Arnoldo, yo lo entendí, o sea, pero es que no podemos entenderlo de otra forma. Desgraciadamente, y no es lo bueno para nosotros, igual, como dice Eleazar y su abogado, y no me gusta lo que está pasando, no me gusta porque sí huele mucho a corrupción. Esa esconder las cosas, ese firmar antes y traer la aprobación después. Por lo pronto hay que no le ayude. Entonces, vamos a, estamos finalmente para terminar mis intervenciones, sí, y las cuestiones sociales lo estamos platicando, y lo último, eso que se comentó, yo no lo iba a comentar, pero lo comentaron todos. Esa posible realización de una consulta que sí sea legal, que sí sea legítima, que sí sea avalada por el Instituto Electoral, como lo pide la ley de participación. Bueno, estamos considerando nosotros muy pronto esa posibilidad. Bueno, a ver, a mí sí, no sé, siendo un lego en cuestiones de leyes, sí veo que hay una gravísima falta en firmar primero el contrato y luego ir a la consulta. Aún si la consulta hubiera sido buena, mal o regular, está cuestionada, pero si hubiera sido buena, ¿cómo primero el contrato y luego la consulta? ¿Eso en dónde se ha hecho? Pero es lo que yo dije al principio, o sea, ¿no tienen un abogado en el ayuntamiento que les diga que eso no es legal? No hay un abogado en la sociedad que eche eso abajo. Bueno, pues es que eso es bien sencillo, eso es bien sencillo. O sea, cualquier abogado con los mínimos conocimientos, si no hay un sustento jurídico y hay un contrato, un acto de autoridad o un acto administrativo carece de toda validez. Porque el principio de que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite y el particular lo que la ley no le prohíbe. Pero aquí no hay un sustento jurídico, no hay una ley que le permita contratar, obligarse, no obligarse y entonces pues obviamente carece de validez. Es nulo de pleno derecho. Dice el Código Civil que si hay un acto contra la ley son nulos de pleno derecho. Así es de que eso no nos debe de preocupar mucho porque en algún momento caerá por sí mismo. Lo que nos preocupa es que no haya un abogado en el ayuntamiento que le diga al presidente municipal y si no, en este momento se lo decimos, señor presidente municipal, revise bien toda esta documentación, todo este proceso que se está dando alrededor del supuesto plan de movilidad porque no lo conocemos. Usted es un abogado responsable. Bueno, revíselo, también a los regidores del ayuntamiento de San Miguel de Allende, revisen lo que están haciendo, piensen bien, piensen en sus hijos, no piensen en los intereses actuales de grupo, piensen en el futuro de San Miguel de Allende. Pues yo les agradezco mucho su presencia aquí a todos ustedes y vamos a continuar sobre el tema, lo hemos venido haciendo. Gracias, hermano. Permanezcamos en comunicación. Gracias. Muchas gracias. San Miguel de Allende, Roberto Gutiérrez, nuestro reportero en la zona, como aquí en el estudio. Me parece una lucha importantísima que ustedes definan lo que quieren para su ciudad, más porque la aman, ¿no? Porque les gusta vivir ahí y les gusta que se preserve de la mejor manera posible, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todas las organizaciones que también ustedes representan. No las 130, pero muchas de ellas, ¿verdad? Y a lo mejor se van a ir sumando otras. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Y hago una pausa para continuar en unos momentos.